¡Ay! ¡Ay! ¡Oye, Camín! ¿Tú viste lo del desfile del transformador? ¡Qué cosa más bella! Todo el mundo estaba siguiendo, todo el mundo estaba pendiente, estaba Trendy Topic. O sea, eso fue más grande que el recibimiento que le dieron a Mary Pilly, de verdad. Se me paran los pelos. Mira, eso fue como un Iron Man. Eso fue por agua, por tierra, por mar, por todo el lado, de verdad. Mira, Camín, tú te tiraste por atrás en la noche de San Juan. Yo siempre tengo la duda de si tirarme tres veces, o son siete veces, o son doce veces. Yo, por ejemplo, me tiré una sola vez, y fue a la cama. Porque entre buena suerte y descansar, yo descogí descansar, de verdad. Mira, Camín, déjame empezar a tener gente aquí, porque están con las caras largas como siempre. La gente no puede, oye. Siempre están de mal humor. Espérate. ¡Próximo! Buenas. Sí, yo vengo porque se me dañó mi tostadora por culpa de los apagones. ¿Ah, sí? ¿Y usted está seguro que fue por culpa de los apagones? Bueno, pues claro que sí, porque antes estaba funcionando, y después de los apagones, ahora ya no está funcionando. Mira, yo estaba así, que yo no estaba funcionando. Pero yo, en estos días, he logrado descansar bastante. Y dormí, dormí, y ahora de verdad estoy nueva. Quizás a tu tostadora lo que le hace falta es un descansito uno nunca sabe. ¿Tú tienes recibo por ahí de la tostadora? Claro. Claro que tengo el recibo de la compra. A ver. Bien. Aquí dice que la tostadora te costó unos 30 trapos de peso. ¿Trapos? Que la compraste hace dos años atrás. ¿Y usted usaba mucho esa tostadora? Pues bueno, pues yo la uso todas las mañanas para tostar el pan. ¿Y como cuántos panes tú te tuestas al día? Bueno, tuesto dos, a veces cuatro, depende del hambre. Espérate, espérate, porque para esto ya hay que sacar un cálculo, espérate. Ok. Tú me dijiste que son dos panes, a veces son tres, cuatro. Vamos a premediar tres panes. Si tú tuestas tres panes al día por 365 días, eso es igual a 1.095 tostadas al año. Que si las multiplicamos por dos años, eso es igual a 2.190 tostadas. ¿Dónde tú metes tú ese pan, muchacho? Ese carbohidrato se tiene que engordar. Ay, bendito. Mira, de verdad que tú has explotado esa pobre tostadora, porque eso es muchas tostadas. Yo de verdad te recomiendo que le des a la tostada, por lo menos, una semana de descansito. Ok, y si después de la semana como quiera no me funciona. Pues si después de la semana no te funciona, pues tú vuelves para acá, y yo te voy a dar una lista de tiendas donde puedes comprar una nueva somaceta. ¡Próximo! ¡Próximo! Mire, los dichosos bajones de luz me dañaron este abanico. Mírenlo, 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 mira, me lo dañaron. ¿Y desde cuándo se le dañó el abanico usted? Bueno, ayer por la mañana, porque por la noche funcionaba, los bajones por la mañana no me funcionaba. O sea que, ok, por la noche, el domingo... Ok, una pregunta. Cuando usted se acostó a dormir a la cama, ¿usted se tiró de frente o se tiró de espalda? ¿Qué tiene que ver eso? Ah, tiene que ver, porque el domingo era noche de San Juan. Si usted se tiró de frente a la cama, es culpa suya porque mala suerte que le dio. Pues yo me tiré de espalda. Se tiró de espalda. Otra pregunta que le voy a hacer, cuando usted se fue a acostar, ¿se tiró 3, 7 veces o 12 veces? Me tiré una vez. Una vez. ¡Ahí está el problema! Mira, yo le recomiendo sinceramente que usted vaya, se compre un abanico nuevo y el año que viene, cuando le toque la noche de San Juan, acuérdese de tirarse más de una vez en la cama para que no se le dañe. Eso es todo. Espérate, eh, eh, eh. No, no, espérate. No vengas aquí a dejarme las quincallerías esas. Porque a todo el que venga aquí a dejarme el equipo, se le va a cobrar una tarifa por almacenamiento que te va a llegar la factura. Oye, pero usted tiene un pantalón, ustedes cobran factura por todo, eh. Nene, y próximamente vamos a cobrar una factura por reclamación. Para que se le quiten las ganas a todos de estar viniendo aquí a pelear por boberías y a dejarme las porquerías de ustedes. Adiós. Se me dañó el televisor. Lo estaba viendo y de repente se apagó. Se me dañó el televisor. Se me dañó el televisor. Lo estaba viendo y de repente se apagó. Y nunca volvió a aprender. Una pregunta que le hago muy importante. Cuando usted estaba viendo el televisor, ¿el televisor estaba puesto en el canal Telemundo? Eh, no. No. Ahí está el problema. Mire, yo le recomiendo que usted vaya, se compre un televisor nuevo y una vez lo ponga, lo deje el Telemundo, no lo cambie de ahí y yo le aseguro que eso no le va a volver a pasar. O sea que ustedes no tienen la culpa de lo que pasó, la culpa es de alguien más. ¡Exactamente! ¡Está correcta, señora! ¡Perfecto! Usted acaba de ganar un cupón de descuento por dos dólares en su próxima factura. Además, mire, le estoy regalando aquí esta tostadora. Recuerde que con Luma usted siempre gana. Mira que a mí me voy de break antes que se dé cuenta que la tostadora tampoco sirve. ¡Gracias por participar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!